mis queridas y adoradas hermanitas, buenas, les quiero contar, les quiero pedir un favor o no sé, yo he visto que nos está yendo mal, nosotros somos una familia, nosotros digamos, comportarnos como tal familia, no estar separados, ustedes por allá, ustedes por allá pendientes de la finca, con toda esa cantidad de sacrificios, luchando por la finca, yo por acá, solo en esta casa, luchando por sostenerla, por sobrevivir, por pagar esas facturas, por comprar comida, por lidiar mi enfermedad, yo mantengo aquí, yo aquí vivo prácticamente es al día, yo no tengo abundancia, yo tengo casi abundancia, entonces, yo estoy que les digo una cosa, porque, porque no nos comportamos como familia y nos unimos en esta vida, yo les voy a contar una historia, porque en estos días, no sé si ustedes han escuchado de Robert Kiyosaki, el señor dijo que el ser humano está condenado a repetir su historia, sus ideales y todo eso, entonces me acordé de una historia, resulta que cuando yo salí del colegio, yo me fui para donde mi papá, a trabajar con él en la coca, yo me, yo después de estar allá, de pelear con Rocío, yo logré de que mi papá me diera un cultivo, la primera vez que cogí ese cultivo, ahí me fue muy bien, de hecho yo me vine, y me vine para la guada, me vine con mucha plata, no sé si ustedes se acuerdan, yo traje mucha plata de allá y toda la me cateé, pero qué pasa, que no, que a mí nadie me creyó, a mí nadie me creyó que allá donde mi papá se movía tanta plata, tanto dinero y todo eso, mi tío decía que eso era mentira, yo una vez le dije a mi tío que yo quería comprar la finca de patrocinio, que comprarle apóstol para agrandar la finca y tener todo eso, y mi tío no me creyó, yo era de río, mi mamá me decía, que qué me voy a ir por allá, que mire cómo está de flaquito, que no sé qué, que humillándose, que esa vieja humillándolo, que no sé qué, el mincho me decía, que mire tan mal hablado, que tan bruto, que es tan inteligente, que porque no estudiaba, y yo también miré a Sonia, yo miraba a Sonia, que ya estaba haciendo su carrera ahí en el INTE y todo eso, y yo más contento, bueno, pero la estocada final me la dio la tía Rubiela, porque yo antes de irme para la guada, yo le dije a mi tía, guárdeme este dinero, que este dinero es para yo ir preparando a mi papá para trabajar con él ahí al tiempo, resulta bueno. Entonces yo me fui, cuando ya se acabó el tiempo de yo quedarme, cuando ya me iba a ir, yo le dije a mi tía como un martes, yo le dije a tía, mire, yo me voy el viernes por la tarde, para que por favor me tenga la plata, me tenga la plata del pasaje, que yo me voy, yo voy derechito, yo arribo nomás por el dinero a los que ahora sigo para la costa. Pues mi tía me dijo, ay no, mi hijo, usted no se puede ir la otra semana, es que yo me gasté esa plata, pero yo la recupero esta semana, yo la recupero la otra semana, tranquilo, a la otra semana le dije, tía, ya me tienen la plata, y es que, ay no, mío, cuánto crees, pirata, que me paguen la, el arrendo allá abajo, en, el de la casa allá en Bolívar, porque no la ahí puedo recoger, y así pasó, se pasó, pues nunca me, nunca me pudo recoger la plata, nunca me dio la plata, pues ahí quedó todo eso, y yo nunca me fui, y papá se enojó conmigo, y todo ese cuento, y nunca volví por allá. Ahí se me partió esa oportunidad de ser productivo en la vida. ¿Qué les estoy pidiendo ya ahora? Que confíen en mí, que me tengan fe, yo sé que no me he portado bien con usted, yo sé que yo le he cagado muchas veces, pero ya estoy bien. Aquí, en este negocio que yo estoy metido, hay mucha plata de por medio, aquí abunda el dinero, igual que la ves, pasa, pero ¿qué pasa? Estoy solo, estoy solo, nadie, nadie me quiere copiar, entonces, ¿qué necesito? Yo les voy a pedir el favor de que nos unamos, ustedes, mis hermanas, y yo, y la saquemos del estadio, porque ¿qué quiero yo? Que ustedes tengan plata para que arreglen esa finca como la quieren, todo eso, yo les prometo que a la vuelta de uno, de unos tres a cinco años, ustedes van a tener plata suficiente para hacer lo que les ven en gana. Pero ¿qué les pido? Que crean en mí, crean en este proyecto, y me colaboren, me colaboren, yo ya tengo, yo ya tengo la maquinaria, ya tengo todo, lo que me falta es traer gente, es invitar gente a este negocio. A mí se me ocurre una idea, por ejemplo, Mariana tiene unas amigas, unas amigas que pueden mover plática, las puede invitar al negocio, si Mariana quiere, quiere abrir una cuenta, la puede abrir, si no, por medio de la cuenta mía. Y todas las comisiones que generen, yo se las puedo dar a usted. ¿Qué me interesa a mí? El cliente, porque el cliente a mí me va a traer más, más cliente. O sea, una comisión puede ser una comisión del siete por ciento, yo en estos días me gané una sola comisión de un man que entró con mil dólares, la única que me he vendido y me gané casi seiscientos mil pesos. Dije, mire, ya me lo dije, sino que yo lo dejé, sino que yo lo reinvertí. ¿Por qué? Porque yo apenas estoy capitalizando, yo apenas estoy sembrando lo que están haciendo ustedes allá en la guada. Ustedes apenas están sembrando, están sembrando café. ¿A mí qué me toca? Esperar 16 meses. A ustedes les toca esperar 18 meses para empezar a coger plata de ese café. Yo también me toca esperar 16 meses para empezar a coger plata del negocio que yo tengo ahora. Pero ¿qué tengo? Necesitas capitalizarme. Entonces yo le invito, pues mi marina puede invitar a esas personas. Ángela puede hablar con, convencer a, a, a Juan Pablo para que, ya hablé con Juan Pablo, pero Juan Pablo no me ha dado respuestas, estoy esperando a ver qué ha pensado. Juan Pablo, Juan Pablo le ve que es viable, ve que bueno, porque Juan Pablo le sonó. No, no sé qué está esperando. Entonces, hermanitas mías, de nuevo les pido, confíen en mí, déjenme un voto de confianza, así sea la última vez. Yo sé que la he barrado mucho, la he cagado mucho, pero ya estoy centrado, estoy serio, estoy bien, ya no estoy con tanta huevonada como antes, ya he madurado. Entonces les pido por favor eso, unámonos que familia unida sale adelante. Yo que necesito es despegar, cuando yo despegue, mejor dicho, dejamos pa'lante. Piénselo, piénselo y hacemos una reunión grupal con la, con los amigos, con los amigos míos para que, para hablar los detalles del negocio y tales. Gracias, mis hermanitas. Espero que hayan visto este video hasta el final. Las quiero mucho y por favor me colaboren. Nomás les pido eso, que tengan un voto de fe en mí. Que Dios las bendiga.